A esta hora lo importante es ponerse a buen recaudo. Alerta roja para Lima Metropolitana. Veamos este momento en el que se empieza a activar la quebrada que da hacia la vía. Esto es en Ñaña. Miren esto. Esas eran las primeras horas en las que se activaba esta tarde, pasadas las 4 de la tarde. Los vehículos empezaban a apurar el paso, digamos, para que no los agarre todo este deslizamiento de agua más a lodo. Esto ocurre en Ñaña. Ocurrió en Ñaña. Esta tarde la situación está mucho más cargada. Ahora, una imagen que se repetía mucho. Personas con sacos de arena intentando proteger las entradas a sus viviendas. Por supuesto, vemos ahí la fachada de un colegio. Y reitero la información que transmitió la presidenta Dina Boluarte desde Palacio de Gobierno hace pocos minutos. Se cancelan las clases escolares en Lima, región, Lima Metropolitana y El Callao. Canceladas las clases por 24 horas. Es decir, mañana no hay labores educativas en universidades, en colegios, en institutos. Y también tenemos la situación de trabajo remoto. Porque, por supuesto, que ha habido muchas dificultades para el traslado desde sus centros de labores hasta sus casas de muchos trabajadores. Volvemos a...